El evento de lo mejor de San Antonio Breast Cancer es un evento muy importante que beneficia tanto a todos los profesionales oncólogos y los que manejan el tema de cáncer de mama como a todos los pacientes ya que es un evento que nos actualiza en todos los trabajos de investigación que se han hecho en el mundo referente al cáncer de mama, los trabajos son muy importantes en general todos ya que nos muestran grandes avances desde el punto de vista en general del cáncer de mama tanto en estadios tempranos como en estadios avanzados. Se ve beneficiado en que se va a aumentar la sobrevida global del paciente, es importante destacar también en que cada vez se ve mucho más la integralidad, el cáncer es un tratamiento integral, está el patólogo, está el cirujano y está el radioterapeuta y es el oncólogo clínico, el oncólogo médico haciendo todo un conjunto para poderlo llevar al tratamiento mucho más específico. A las mujeres en general, bueno, el cáncer de mama tiene mucha, es uno de los cánceres más estudiados, más investigados en el mundo entero y lo cual nos da grandes luces para llegar cada vez más a la curación. Bueno, quiero hacer una invitación a todos para poder asistir al 25 Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad Peruana de Cancerología a realizarse en Paracas del 4 al 5 de octubre del 2019. Sean bienvenidos.